Ahí está, ahí está, qué buen animal amigos, me está sacando línea, el mejor, díganlo más, qué buen pargón amigos. Hola qué tal amigos, buenos días de Nueva Cuenta Guadalupe López con una aventura más de pesca amigos. Vamos a revivir un poco este día la técnica del Popping Cork o Ploppes Cork, no sé si se acordarán en el canal hay algunos videos. Aquí en la esquinita les dejo el video de la fabricación de este señuelo o de este llamador, el Plopping Cork o bueno Plopping es más que nada por el ruido que hace en la superficie con la cóncava, ya le he dicho algunas veces, repetidas ocasiones. Y atrás se le pone una carnadita ¿no? Plopping porque hace el ruido y el corcho porque normalmente se utiliza con un corcho. Este yo lo hice de madera amigos, en ese video que les indico ahí está en la descripción. Amigos chequen ese videito los que se interesen por este, hay que sí, modo de pesca o este arreglo. Muy utilizado en Florida y en algunas otras partes, háganme saber si también en los lugares donde ustedes habitan también estos señuelitos funcionan o estos llamadores funcionan. Esto se trata de que hace el ruido en la superficie como si fuera tragando algún animalito. Este yo lo pinté color parguito para que los pargos de aquí también se activen y se le pone una carnada, ya sea carnada muerta, camarón en este caso que es lo que traigo yo, camarón vivo o también algunos pequeños señuelos, algunos plásticos. Esta técnica es muy efectiva por el llamado que hace en la superficie, ya saben ustedes que la mayoría de las especies acuden muchas veces al ruido, a lo que les llama la atención. Amigos, vamos a revivir ese reto de nuevo, vamos a ponerlo en práctica, vamos a ver si nos da algunos buenos pargos aquí en el estero. Tenía planes de ir a Topolobampo, a la bahía, pero pues como ven el clima está buenísimo, está pegando un llovidón muy bueno, no pudimos entrar ahí a Topo. Pues vamos a algunos lugares más tranquilos, dije, para hacer un buen video, pues los esteros. Amigos, empezamos un día más, esperemos que de buenas capturas, ya andan tragando algunos animalitos aquí, pero parecen ser otras especies. Pero nosotros vamos a buscar pargo o robalo, a ver que se da amigos, aquí traemos el camaroncito ya, ya listo, ahí con el aerador y ahí vienen los camaroncitos amigos. Empezamos con un video más, reviviendo el reto del Pop Corp o Plopes Corp. Empezamos amigos, vámonos. Vamos a ver si se ve aquí, vamos a dar un ejemplo, el corcho lo que hace es ese ruido en la superficie que es el llamador de los pargos. Ya con la carnadita detrás, miren eso. Ah, que buen llamador amigos, ahora falta ponerles la cereza al pastel. Como dicen, hay que ponerle la cerecita al pastel y hay que empezar poniendo el camarón amigos. Ahora sí tenemos una redecita para no contaminar el agua, para sacarle uno por uno los camaroncitos. Cuando uno mete la mano al agua del vivero, muchas veces ya trae algún bloqueador en la mano, algún químico. Ahorita en la mañana le moví a la pila del carro, al mover el bote de gasolina. Así es como vamos a poner el camaroncito y vamos a empezar a calar el Popping Corp amigos. A ver si nos da algún resultado, primer lance, a la orilla. Ahí anda brincando el camarón, ahí anda brincando el camarón. Señase que ya anda un pargo atrás de él. El corcho lo que hace es la función de llamador para que lleguen los depredadores y ataquen. Ahí anda paseándose el camaróncito y esperemos un buen pargo. Ahí jaló, ahí jaló. Y se nos soltó. Ah no, ahí lo traigo, ahí lo traigo. Ahí lo traigo amigos. Pero miren nomás, miren nomás lo que vino, lo que osó en comerse el camarón amigos. Primer víctima del Popping Corp. Se vio que se hundió el corcho cuando jaló el parguito, pero pues la verdad que no venimos buscando este tamaño. Venimos buscando un parguito récord. Pero funciona amigos, la técnica funciona. Bueno, liberamos al animalito ese, que fue el que osó en atacar al Popping Corp. Bueno, a veces el camarón suele ser una de las mejores carnadas. A veces digo porque a veces la pesca no está con nada ni con el camarón vivo. Muchos dirán, oye, pero tirando el puro camarón solo vas a pescar. Muchas veces yo he llegado a lugares con camarón vivo, empiezo a tirar. Tarda un poco en jalar. Como vieron ahí, tiré tres, cuatro popeos y el parguito ya andaba atacando el camarón. Señas de que funciona, funciona el arreglo. Pues vamos a seguir tirando amigos, a ver qué más se nos da. Acompáñenme. Ahí cayó. Y se inicia con el popeo. Se deja reposar un ratito. A que se acerquen los depredadores. Que por cierto, ahí anda el camarón huyendo ya. Dos, tres llamaditas las vamos a dar. Dejar reposar. Y ahí jaló amigos. Ahí jaló. Ya me lo ganaron. Hoy lo traigo. Hoy lo traigo. Le dieron un ataque al camarón. Pero parece que nomás me lo mataron. Pero debe de funcionar también muerto. Dos, tres, cuatro llamaditas. Vamos a dejar que flote el corcho. Ahí anda el pargo, ahí anda el pargo. Oh, me lo volvieron a ganar amigos. Dos veces se hundió el corchito y me lo volvieron a ganar. Bueno amigos, pues seguimos buscándolo. Ya van dos camaroncitos. Esperemos que se pague ese kilo de camarón amigos. Muchos amigos no pescan con camarón vivo. Porque dicen que está muy caro. Pero la verdad es que reditúa muchas veces el gasto. Vamos a hacer otro reto en este video. El camarón cuesta 200 pesos. 250 pesos el kilo. Vamos a ver si sacamos algunos parguitos. Y vamos a echar la cuenta a lo último. Porque vamos a liberar la gran mayoría. Y nos vamos a quedar con algunos. Pero a ver si nos reditó el kilo de camarón amigos. Calculándole ahí. Sin báscula, pero calculándole. Vamos a seguir tirando. Aquí tengo otro camarocito más. Ahí está. Se hundió, se hundió, se hundió. Ahí está. Ahí está. Está buenísimo. Está buenísimo este parguito. Se hundió de una. Se hundió de una el camarocito. Pero ahí lo traemos amigos. Un raicerito. Muy bueno. Vamos a sacarlo porque está bueno el raicerito este. Ya apaga el raicerito este amigos. Mira nomás. Con el popping cork. Ahí le dobló un poco el alambre. Ahorita se lo enderezo. Pero ahí está. Ahí está el arreglo. Está funcionando el arreglo amigos. Se tragó. El anzuelito. Casi hasta el tope amigos. Bueno amigos. Pues así como funciona el popping cork. Vamos a hacer otros danzas aquí. Y si no salen animalitos más grandes. Que así ya está muy bueno para la frita. Vamos a buscarle en los cesteros amigos. Vamos a seguirle tirando un ratito más. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Apopeando lo llegó. Y atacó el camarocito. Pero está más chiquito. Este sí está más chiquito. Pues amigos. Este ya es un coloradito. Pero está chico amigos. Está funcionando el popping cork. Está medio raro este parguito. Lo veo medio amarillo. No tiene patitis. Tiene letitis. Entonces tiene letitis. Pues está muy sanito este parguito. Lo vamos a liberar amigos. Lo vamos a liberar y vamos por el otro. Aquí mismo vamos a tirar otro lance. Y a buscarle a otro lado. Porque ya estuvo bueno. Hay que buscar los grandes. Bueno. Pues decidimos. Regresar a los cesteros. Ahora sí. A los cesteros que siempre visitamos. Que tenía mucho que no venía. El cesteros de topito. Vamos a ir un ratito. A ver qué hay. A ver si está camarón aquí. Nos puede facilitar la tarea con el poppet. Y después visitamos a otros cesteros. Y es que no quiere. Hay que buscarle amigos. Compartirle a pesca. Ya el día se puso muy bonito. Después llovera. Ya está al lado del topo. Esperemos que no nos haga el agua. Nos agarró el agua. Se bajó el motor troll. Porque traigo la cubeta de la carnada. Bueno. Le voy a componer y seguimos con el viaje. Bueno. Siguiente punto de pesca. Se está cerrando el cielo amigos. A ver si nos deja pescarle el agua. Y vamos a seguir tirándole con el sistema. El popping corp. Vamos a ver un lancecito para allá. Corre riesgo de palos ahí. Oye la neta. Vita. Que buen pargo. Cayendo. Cayendo. A ver si no pierdo el poppet corp aquí. Parguito buenísimo. Parguito buenísimo amigos. Para serles sinceros. Ya andaba tragando este pargo aquí. Pero está muy bueno amigos. Pero pues cayó con el poppet corp. En cuanto cayó. Lo cayó. Mira nomás. Mira nomás amigos. Qué buen pargo. Ya tiene rato que no venía este esterito. Y mira nomás el parguito que nos regaló. Con el poppet corp. Vamos a tratar de calmarlo un poco. Para mostrárselo. Se le salió. Le salió pero con el poppet corp amigos. Miren buenísimo pargo. Pargo que supera el kilito. Pues ahí están amigos. Si hay parguitos. Y se están dando con el poppet corp. Ahí está. Vamos a seguir buscando unos cuantos más. De este tamaño amigos. Para una buena preparación. Un caldito como el de la vez pasada. Imagínense. Vamos a seguirle amigos. Ahí se hundió. Ahí se hundió. Como que algún parguito anda. Anda dándole lata. Y anda brincando el camarón amigos. Ahí anda brincando. Ahí anda brincando. Un buen pargo. Un buen pargo atrás de él. Ahí anda un buen pargo atrás de él. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un roncachón. ¿Qué es más amigos? Un tremendo roncachón. Como de un kilo. ¿Cómo la ven con esta especie? Es una especie que es muy camaronera. Este roncachón. Pero es un roncachón amigos. Que no tiene ni idea. Este animal hay veces que jala. Algunas veces con señuelo. Pero esta vez. Se trago el plopping cork. Como decimos. El plopping cork. Ahí está amigos. Uno más. Pero un roncachón ahora. Miren. Yo pensé que era un pargo. Estos fritos saben muy sabroso. Pero pues yo me voy a dar unos que otros pargos. O un buen robalo también. Vamos a liberarlo amigos. Vámonos. Vámonos. Estaba muy bueno ese animalón. Pero pues. Hay que sí. Es una especie diferente. Vamos a seguirle tirando. Se está poniendo la lluvia. Se está mojando. Vamos a ir a un lugar. A ver si alcanza. Miren la nube muy fuerte de agua. A aquel lado. A ver si alcanzamos a llegar a una cueva. Que hay ahí. Para recordarnos un ratito. Con la lluvia que viene. Y seguirle amigos. Ahí está puesta el agua. Ya vamos llegando al refugio. A pasar un ratito aérea. Para esperar a que pase el agua. A la tempestad. Y a ver si no nos cae el cerro encima amigos. Pero pues aquí. No nos está lloviendo. A lo mejor aquí tira un poco de camarón. Fíjate. Vamos a tirar el popper para allá. Con camarón. Y a ver si se nos da algo. No nos alcanzo a ver de lo mojado que andamos. Vamos a ver si se ve algún parguito aquí. Mientras que pasa la lluvia. Ahorita que estamos aquí. En la cueva resguardados. Ahí va. Vamos a tirar para afuera ahora. Ahora vamos a tirar para el medio. Y esperar a ver si jala algún parguito aquí. Y si amigos. Parece que el camarón lo andan atacando. Lo andan atacando un pargo. Lo andan atacando un pargo. Ahí lo andan atacando. A los pargos no les importa la lluvia amigos. Ahí lo traigo. Y me lo ganaron. No, no, no. Aquí andaban, aquí andaban. Me lo ganaron. Ya me lo andaban comiendo. Andaban unos parguitos aquí. Ya me lo mataron. Ah, me lo andaban comiendo. Ahí anda. Ahí está. Está buenísimo. A ver si no pierdo el arreglo. Está jalando muy bien. Está jalando muy bien. Pero está detrás de una piedra. Yo creo que voy a perder este arreglo amigos. Se va a romper la línea aquí. Y está buenísimo este pargo. A ver si lo logramos. Ahí está. Ahí está. Qué bueno animal amigos. Está sacando línea. Pero ya lo tenemos dominado. Ya lo tenemos dominado. Qué buen pargón. Qué buen pargo. Tenemos que sacarlo porque. Está buenísimo. El mejor. Mira nomás. Qué buen pargón amigos. Lo vamos a sacar con el guinche. Con la pinza. ¿Dónde quedó la pinza? Mira nomás. Qué pargón. Este pargo está buenísimo. Me va a trozar el líder. Necesito la pinza. ¿Y dónde la dejé? A ver si le puedo ayudar para subirlo. A ver si le puedo ayudar para subirlo. Ahí nomás. Qué pargón amigos. Qué pargón. No me esperaba este señor pargo aquí yo. Y nos salimos un poquito a la lluvia. Pero miren nomás. Es un cuberita precioso amigos. ¿Y qué? Con el plópez. Con el corpop. Vamos a meternos a la sombra. ¿Qué? Muy pargo amigos. No me lo esperaba en este punto. Vamos a meternos un tantito. No me lo van a creer amigos. No me lo van a creer. Me vine a resguardar esta cuevita. Y aquí andan los pargones. Parece que también le andan sacando a la lluvia. Miren nomás amigos. Un cuberita precioso. Dos kilos fácilmente. Si los tiene. Posiblemente más. Con el arreglo corpop. Corch pop. O plópez pop. Ahí está amigos. Un parguito cuberita buenísimo amigos. Y pues para que vean amigos. Los que dicen. El camarón yo mejor me lo como. Pues para qué lo quiero. Para que está tan caro. Dos cincuenta. El parguito que saqué en el estero hace ratito. Y este pargo ya suman alrededor de tres kilos. A ciento cuarenta el kilo amigos. Se echenle pluma nada más. Serían casi cuatrocientos veinte pesos. Yo pagué doscientos cincuenta por el camarón. Y miren la divertida que me estoy dando. Y aquí encerrados en la cuevita amigos. Buen pargón. Y vamos a seguirle tirando aquí. Vamos a quedar un ratito más. Casi casi perdíamos este animal. Ahí entre las piedras. Ya ven como lo batallamos. Y a seguirle tirando amigos. Chance hay otro mejorcito todavía. Vámonos. Bueno amigos. Pues ahora a cambiar el líder. Porque no sé si se note ahí. Está todo rayado. Por suerte lo logramos. Ese animalito entre las piedras. Vamos a esperar una enderezadita al alambre. También del corpop. Y a seguirle tirando estos parguitos amigos. Pues dejó de llover. Sacamos el parguito este. Ya le hicimos el intento. Me lo han atacado algunos parguitos. Pero chicos. Vamos a seguirle buscando por la orilla este cerro. Nos vamos a salir de la cueva esta. Estamos recortándonos del agua. Pero ya pasó el agua amigos. Vamos a poner el troll. Un camaroncito más. Y a buscar otro parguito de buen tamaño. ¿Qué les parece? Para no quedarnos aquí. Vamos a seguirle. Bueno amigos. La verdad que estuvo bueno el cale. Ha estado bueno hasta el momento. Tengo la idea. Porque ya los esteros hincharon demasiado. Estas mareas son muy altas. De hecho son mareas que son de encuartadas. Pero están hinchando mucho. Va a subir todo el día la marea. Ya está muy metido el pargo en el mangue. El camarón trabaja mejor afuera. En partes bajas por ejemplo. En lugares donde el pargo sale y ataca. Pero cuando está muy metido a la raíz. Se queda en su casita. Y no hace ni ruido. Más con las tormentas. Y se va a la raíz. Pues vamos a subir el equipo amigos. Y tengo todavía una última opción de calarro de orilla. Como en los últimos videos de subir pesca. Ahí en los tubos. En la carretera. Vamos a ir a cargar los últimos camarones que nos quedan. Camaradas. Acompáñenme para despedir de este video. Buenísimo. Porque hubo unas buenas capturas inesperadas. Pero de lo mejor. Entonces vamos a seguir tirándole. Pero ahora de orilla. Vamos a subir el equipo. Porque ya va llegando la hora de irnos. Y pues amigos. Así funcionó. Ahí está en la esquinita. El video de la fabricación de ese arreglo. Ojalá y algunos que ustedes lo quieran fabricar. Les dé buen resultado amigos. A la orden su amigo Guelope López. Vamos a seguirle entonces. Pues vamos dándole. A ver que sale. Otro lugar. A cambiarle. Que buena mojada nos pegamos. Pero ya estamos en orilla amigos. A subir el equipo. Y a continuar. Con el camaróncito en otro lugar. Vámonos. Bueno amigos. Pues literal. Nos corrió la lluvia. Todo Topolobampo. Está cubierto por una gran nube. Tiene nube negra. Aquí encima de nosotros. Ahí se está poniendo la agüita. Los truenos. Y todo. Pues vamos a ver. Si nos deja pescar un ratito. En el lugar que les digo. Si no. Pues vamos a tener que despedir el video amigos. Vamos a buscarlos ahí a la orilla. A ver que onda. Uy. Se puso bueno. Bueno. Pues ya estamos en los tubos de nuevo. Paró la lluvia un poco. Vamos a pegar una checadita al tubo aquí. En la salida del agua. Está subiendo bastante la marea. Lleno toda la parte. Ahí que es izquierda. O derecha. Perdón. En el lugar de los tubos. Esta parte de aquí. La vez que veníamos. Tenía el agua muy arrastrada. Y tenía muy buena pesca. Pero vamos a ver. Si aquí en la salida. Vamos a sacarle un parito más. Con los camarados que nos quedan. Para despedir el video amigos. Con el sistema del. Del Corpop. Vamos a seguirle. Tire un ratito aquí. A ver si hay algo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Otro. Un parito. Un parito. Pero chiquillo. Un parito. Pero chiquito. Ojalá y salga el papá. De este amigo. La bronca. Es que no traigo la pinza. Bueno amigos. Pues nos despedimos. Del punto denominado. Los tubos. Aquí con un amigo. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Vas a decir algo? ¿Quién le manda saludos? ¿Cómo no manda saludos? Bueno amigos. Así estuvo el día de pesca. Un día que nos la pasamos muy bien. Calamos el arreglo ese. En compañía de los camaradas. Aquí mira. Está el pelícano descansando. Después de la tempestad. Como dicen. Viene la calma. Amigos. Un gusto que me hayan acompañado. Que sigan suscribiéndose al canal. Que me apoyen con este. Su amigo. Lupe López. Se despide. Un video más. Un día más de pesca. Un gusto para mí. Compartírselos. Lupe Lófich. En su canal. Lupe Lófich. Llores. En la página de Facebook. Nos vemos amigos. Gracias. Y gracias por suscribirse. Y por el apoyo. De todo corazón. Bendiciones. Buena salud para todos ustedes. Y a la orden. Vámonos. 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 Vente. Vámonos. Vamos a dejar en paz el pelícano. Uno quiere nada con uno. Vámonos. 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 Vámonos.